Vamos a bailar esa noche enamorados Charlie Sound de Petitlán Descoco Y eso es Descoco Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez Se llama Nadie las verá llorar Váyanse al rincón Niña que trae su nombre Nadie me verá llorar Cerquitita de su corazón La nadie, chicos, crey Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Depredadores, monos, asteta Chico malo del rincón, reyes Niña que piste la ranza La misalza Chico negativo, Sanay, Sly Pequeños, solitarios, memos Niña que piste la ranza Niña que piste la ranza Activo Plus Y eso es Descoco Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Cotillados, hijos de la noche Cogotillanes Vale, tindancensa Porro, locos, sonrisas Magremanía, teófani Cheche Dejare Aculco, Dios Christ Lágrimas Así tal vez Para Susana y Elia Colón de Rosario Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Marcos, chicos, leyenda, cambal Estén muriendo C4, brother, Mirana, Eric Chibonero Nadie me verá llorar Daniel Bufueles, S.P.A.T.P.A. Guitarrita Que piste la razón de mi vida San Felipe del Progreso Publicidad magnífico Niño de la noche Luopquillo Dinacia Pérez Campos Raúl Emanuel Almoloya de César Juárez Ancho, loco Comandante, rata, creci Orlando, checo, fuerza M Nadie me verá llorar Amoros, aztecas La onda, nazis, invernales Niños del olvido Guitarrita arrepentido Luis Rivo Caucho Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Toda la dianita Timbales, locos, sección 7 Que piste la razón de mi vida La casa de los éxitos Disco de Manú Estopa, Nidalgo, mi compadre Y Rock de Gracia Mafia, roque Nadie me verá llorar En mis locos Guérmenes Muriendo Desde no estoy muerto Danzana, activo, plus Alacama, alzal, loco Nadie me verá llorar Magos, sin suerte Barrio 6, Yeyes Vicente Guerrero Con chingüena y demis Que anguala, anguala Llegó en club, sección 7 Activos SDS Gaitones Omar, expresión, locas, no lucas Otro cachito licenciado Conga, la niña que Esa noche licenciado Como se empujan hijos de la chilindrina Gracias a la banda que nos está apoyando El眸 Assinante O O O O O